Siempre porque sigo todas las partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Pero no cantaron. Siempre porque sigo todas las partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Siempre porque sigo todas las partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Siempre porque sigo todas las partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Siempre porque sigo todas las partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Siempre porque sigo todas las partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Siempre porque sigo todas las partes, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salud, salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!